Buenas tardes. Bueno, en nuestra última jornada de la tarde, me toca presentar al Dr. Felipe Martínez, que es ex profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, director del Instituto DAMIC Fundación Rusculleda de Córdoba, Argentina, y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y de la International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy. Los dejo entonces con el Dr. Felipe Martínez. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este importante simposio por haberme invitado a participar del mismo y también al laboratorio AstraZeneca por permitir que esa participación sea factible. Es para mí también un placer volver al hermano país de Chile, a esta hermosa ciudad donde he tenido la suerte y el honor de estar muchas veces antes y la gran ventaja de haber hecho amigos chilenos muy queridos con los cuales desde hace varios años seguimos en contacto. Estos son los conflictos de interés y me gustaría comenzar, valga la redundancia, por el comienzo. Entonces, en primer lugar, recordar que la corta historia de poco más de 15 años de los inhibidores SGLT2 se debió a una disposición de la FDA de obligar a que todo estudio con drogas hipoglucemia antes se analizara qué pasaba con los eventos cardiovasculares. Y así surgió como el primer estudio, como una gran sorpresa, el estudio EMPA-REG con EMPA-Glifosina que demostró que en pacientes diabéticos disminuía de manera significativa los eventos cardiovasculares y sobre todo los ligados a insuficiencia cardíaca. Eso originó que con todas las otras drogas, DAPA-Glifosina, SOTA-Glifosina, se hicieran y se publicaran estudios que fueron consistentes con el EMPA-Glifosina. Eso se reflejó muy bien en un meta-análisis que Selniker, desde Alemania, publicó en Lancet y ustedes como ven acá, esos estudios muy conocidos, fueron muy consistentes en demostrar la disminución de eventos cardiovasculares ligados a la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos. Pero luego vino el gran salto. ¿Y cuál fue el gran salto? Que la presentación y luego publicación de DAPA-HF, DAPA-Glifosina versus placebo por encima del tratamiento habitual en pacientes con insuficiencia cardíaca que publicamos en el año 2019. Este estudio, que cuando fue presentado por John McMusha y en el Congreso Europeo de Cardiología en París, que tal vez algunos de los presentes estaban, mereció que fuera interrumpido dos veces. La primera cuando mostró el resultado principal con un alto grado de significación en la disminución de hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca. Y sobre todo, la segunda interrupción con aplausos fue cuando demostró que ese resultado era similar en pacientes con y sin diabetes. Era la primera vez que este grupo de drogas demostraba un beneficio tan importante. Pocos meses después, publicamos un subestudio de DAPA-HF en Circulation, donde analizamos cómo había sido el efecto de DAPA-Glifosina en los grupos etarios y nos sorprendió ver que en los pacientes más añosos, sobre todo por encima de los 65, 70 años, el beneficio era incluso mayor. Incluso la tasa de eventos adversos fue muy baja. Y esto creo que para un simposio o la audiencia de un simposio como este no es sorpresa porque sabemos que está absolutamente demostrado en todo el mundo, incluso las estadísticas chilenas también son consistentes, de que la incidencia y la insuficiencia cardíaca es mayor después de los 65 años. Tiempo después, se publicó un segundo estudio con empaglifosina, el Emperor Reducid, que ratificó el beneficio en población general. Y vino una tercera etapa, que era lógico que ocurriera, y era analizar qué pasaba con la insuficiencia cardíaca preservada, esta forma de insuficiencia cardíaca que ha sido una incógnita, que cada vez es más frecuente y que hasta ahora ningún tratamiento había demostrado beneficios claros en la disminución de la morbi-mortalidad. Y así se publicaron a lo largo de varios meses varios estudios, solo IS con sotaglifosina, Deliver con dapaglifosina, Emperor Preserved con empaglifosina. Estos estudios, que los analizamos en un metaanálisis que publicamos por separado, viendo qué pasaba con Deliver y Emperor Preserved, mostraron un claro beneficio en pacientes con fracción de erección desde 40% hasta 60%. Y esto era la primera vez, creo que acá hay gente con mucha experiencia, por lo que veo en la audiencia, estoy viendo ya varios conocidos amigos, que se demostraba con una droga en función sistólica preservada. En este mismo metaanálisis, todos los subgrupos fueron muy consistentes en mostrar beneficios. Y entre ellos, una vez más, en los grupos etarios, donde los mayores de 65 o 70 años, el beneficio era incluso más notable. Y por eso decidimos presentar o publicar un subestudio de Deliver relacionado a edad, como lo habíamos hecho en DAPA-HF. Y como verán ustedes, en los mayores de 70 años, era donde el mayor beneficio se lograba con DAPA-Glifosina. En otro metaanálisis que publicamos posteriormente, vimos qué pasaba en los cinco estudios con inhibidores de SGLT2 más importantes que se habían publicado hasta el momento. Y la interpretación, y ya les voy a mostrar cuáles fueron los estudios, fue de que los inhibidores de SGLT2 sedujeron el riesgo de hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca en un amplio espectro de pacientes con dicha patología, apuntalando su rol como terapia fundacional, independientemente de la fracción de dirección. Y esto, en ese momento, fue una novedad muy importante. Acá están los estudios, los dos con DAPA-Glifosina, DAPA-HF y Deliver, los dos con EMPA-Glifosina, Emperol Preserver y Reducet, y el solo IS con SOTA-Glifosina. En todos ellos, el beneficio fue similar, disminución de la morbi-mortalidad por insuficiencia cardíaca, en población general, o sea, con y sin diabetes. Separadamente, cuando analizamos los dos con DAPA-Glifosina, DAPA-HF y Deliver, el resultado también fue similar. Había, indudablemente, un claro beneficio en los dos estudios, y por lo tanto, la cobertura del espectro de fracción de dirección era indiscutible. Y por eso, en aquel meta-análisis, pusimos el gráfico que demuestra que entre 10% y 70% de fracción de dirección, los ISGLT, y acá están esos cinco estudios más importantes, han sido o han demostrado eficacia en la disminución de estos eventos. Es importante recordar que todo esto se debió a un sinnúmero de estudios en los últimos 10 años, con varias de las drogas, y que publicamos hace ya un par de años atrás, que incluyeron casi 30.000 pacientes. Y en todos los casos, con y sin diabetes, con y sin otras patologías, los resultados fueron positivos. Entonces, no hay que extrañarse que aparezcan meta-análisis, como este, que fue uno de los más importantes, que en fracción de dirección reducida, el grupo de drogas que más ha demostrado disminuir la morbi-mortalidad es los inhibidores de ISGLT2, más, o lo que llaman los cuatro fantásticos, la inhibición simpática y del sistema genina-angiotensina. Entonces, a esta altura, me gustaría ir a un cuarto paso, y es cómo explicar todos estos resultados. Creo que a esta altura, nadie duda de que tratar de explicarlos solamente con la inhibición de la reabsorción de glucosa en los túbulos fenales distales, no logra, bajo ningún punto de vista, llegar a una explicación global. En estos últimos 10 años, se han publicado numerosas teorías sobre mecanismos de acción de las glifosinas. Varias de ellas han quedado en el olvido, otras han persistido, y creo que en este momento, probablemente, una de las ponencias más importantes y sólidas científicamente es la que ha hecho Milton Packer, con dos editoriales que han sido muy replicados. Él, inicialmente, en el 2021, sugirió que estas drogas podían beneficiar la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la insuficiencia renal, bajo tres grandes grupos de mecanismos. No se preocupen por leerlos, porque vamos a tratar de analizarlos a cada uno, porque esto tiene mucho que ver con los próximos 5 a 10 años en este tema y en otros de la patología humana. En primer lugar, la inhibición de los intercambiadores sodio-hidrógeno en corazón y riñón. Estos intercambiadores hay de dos tipos, esto hoy ya se estudia en pregrado, en fisiología, y no dudo que en la Universidad de Chile lo deben explicar bastante bien. Estos intercambiadores, los unos están localizados fundamentalmente en el aparato cardiovascular, y cuando están hiperactivados, como ocurre en insuficiencia cardíaca, en diabetes, en el síndrome metabólico, al igual que el sistema salina-angiotensina, a través de diversos mecanismos pueden hacer que progrese el daño miocárdico. Los otros, que son los NH3, están fundamentalmente en riñón y también a través de distintos mecanismos en pacientes con diabetes, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal, pueden hacer que progrese ese daño. Lo interesante es haber descubierto que la hiperactivación del sistema salina-angiotensina, que en personas que fisiológicamente, cuando no hay patología, son absolutamente imprescindibles para la vida, en condiciones patológicas, como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la diabetes, se convierten en deleterios. Esta hiperactivación está interconectada con la hiperactivación de los intercambiadores sodio-hidrógeno. Los SGLT, los inhibidores SGLT2, además de inhibir la reabsorción de glucosa, inhiben los intercambiadores sodio-hidrógeno y hoy hay trabajos que muestran que también interactúan con el sistema salina-angiotensina. Y por eso, a esta altura, creo que vale la pena hacer un primer resumen de mecanismos importantes de estas drogas. Todos sabemos que en la insuficiencia cardíaca hay un aumento de la actividad simpática, lo cual repercute en el sistema salina-angiotensina, esto es básico. Y lo interesante es que en forma simultánea y paralela a esa hiperactividad, también hay un incremento de la expresión de los SGLT2 en riñón. En los pacientes diabéticos es donde más se da, pero también en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal también existe. Y por supuesto, como lo mencionamos recién, hay un incremento de la expresión de los intercambiadores sodio-hidrógeno. Todo eso conduce a cambios hemodinámicos y demás que son muy conocidos en insuficiencia cardíaca. Lo importante es que hoy hay suficiente evidencia de que los inhibidores SGLT2 inhiben también estas otras hiperactivaciones. O sea que en insuficiencia cardíaca, donde hay hiperactivación simpática del sistema salina-angiotensina-aldosterona, de los receptores SGLT2 y de los intercambiadores sodio-hidrógeno, las glifosinas inhiben a todas estas alteraciones neurohumorales del medio interno y hemodinámicas. Pero volvamos al segundo editorial de Milton Packer, que por supuesto muchos de ustedes lo habrán leído y estudiado, que tiene un título con un vocabulario que para los cardiólogos es relativamente nuevo, pero para los oncólogos es mucho más frecuente. Reanálisis crítico de los mecanismos subyacentes en los beneficios cardiorrenales de los SGLT2 y reafirmación de la hipótesis de privación de nutrientes y autofagia. Autofagia, grabenlo porque los cardiólogos vamos a empezar a hablar bastante en los próximos años. ¿Y qué es lo que sugiere? Y hay bastante demostración que fundamenta la sugerencia de Milton Packer. Además de la inhibición de los intercambiadores sodio-hidrógeno, está demostrado que los SGLT2 producen una estimulación de las sirtuinas y otros factores. ¿Qué es esto? Las sirtuinas son enzimas que en condiciones fisiológicas producen mecanismos antioxidantes y antiinflamatorios a nivel celular y por lo tanto favorecen la protección y regeneración de células. Son los principales estimuladores de la función mitocondrial. Paralelamente a eso, hay otro grupo de factores, que es el MTOR, MAMALIAN, TARGET o ZAPAMICINA. Graben esto porque tiene mucho que ver con la conexión cardio-oncología. Su especialidad que ustedes saben que hoy en día se está poniendo en moda y está creciendo muchísimo. Ya hay congresos de cardio-oncología. El MTOR en ese tema es un actor principal. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo de energía y oxidación celular, pero deteriora la función y estructura celular. ¿Cómo es esto? En condiciones fisiológicas promueve el consumo de energía y la oxidación celular, lo cual es bueno. Pero en condiciones patológicas es malo. Igual que si un auto con el motor intacto apretamos el acelerador y le va más nafta, va a producir más potencia, más velocidad. Pero si el motor está casi fundido y apretamos el acelerador, vamos a contribuir a que se funda antes. Lo mismo pasa con el MTOR en condiciones patológicas. ¿Qué hacen las glifosinas? Estimulan las cirtuinas, o sea, estimulan el efecto antioxidante, protección mitocondrial, etcétera, e inhiben al MTOR. O sea, frenan esa demanda exagerada de consumo de energía. El otro grupo de factores ya está muy consolidado, creería que es un ABC diario en la bibliografía de cardiología, es la seducción de la masa y actividad de adipósitos epicárdicos. Ustedes saben que en todo ser humano hay un tejido adiposo epicárdico que pasa casi imperceptible a la ecografía, por ejemplo, a la ecografía, pero que en obesos, en diabéticos, en síndrome metabólico está claramente aumentado y la producción de sustancias que son deleterias también están aumentadas. La principal es la leptina, que al estar aumentada, contribuye a mecanismos proinflamatorios, proapotóticos y, por lo tanto, a daño del miocardio. Los SGLT2 inhiben la reproducción de estas células e inhiben, por lo tanto, la producción de sustancias deleterias. En resumen, con un segundo enfoque global sobre los mecanismos de acción, podríamos decir que son mecanismos metabólicos de este grupo de drogas que contribuyen a separar las células del corazón y siñón y, por lo tanto, mejoran la función cardíaca y senar. A esta altura me animaría a afirmar que, desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, hay eras en la cardiología que los que tenemos un poco más de año y menos pelo las hemos vivido. Una primera era, que es la de los inotrópicos, la digital, incluso para agudos, algunas otras drogas que todavía se usan, vasohilatadores y diuréticos, que eran drogas que estaban basadas fundamentalmente en la acción sobre mecanismos hemodinámicos. Y esa acción era casi seducida a corazón y vasos. Después vino la invasión de la inhibición neuromoral, que valió el otorgamiento de un par de premios Nobel, como recordarán. Esta inhibición nos enseñó el rol del sistema serina angiotensina, de los sistemas asociados, etcétera. O sea, nos enseñó muchísimo. Pero hay que reconocer que la acción de los fármacos que inhibían los mecanismos neuromorales era sobre el aparato cardiovascular y a otras vías reguladoras, incluso fuera de lo cardiovascular. Y ahora el advenimiento de estos dos nuevos grupos de drogas, los ARN y las glifosinas, están manejando indudablemente mecanismos metabólicos y tisulares muy específicos, a un nivel totalmente distinto de lo que hacía la digital sobre la contracción aumentada de la fibromiocárdica. Y está hoy, cada día, más afianzado de que la acción no es solamente sobre el aparato cardiovascular, sino sobre el riñón, y dejo la inquietud sobre muchos otros aparatos y patologías donde la oncología cada vez está más presente. En la segunda y más corta parte, quisiera referirme a cuándo y a quién indicar los inhibidores de los SGLT2. Creo que todos hemos estado acostumbrados a manejar estas drogas con una secuencia que sugería dar una primero, esperar, titular, probar la dosis, luego agregar otra, etcétera. El advenimiento de estos dos grupos de drogas hizo que varios consensos de expertos sugirieran poner en primer lugar a los inhibidores de SGLT2 y luego agregar los otros. Y actualmente, ya apoyado por consensos y guías internacionales, hay una fuerte recomendación de usar los así llamados cuatro grupos fantásticos lo más pronto posible y todos juntos variando el orden y la intensidad de acuerdo a cada paciente. Y les muestro algunos ejemplos. Fíjense, este fue el consenso de expertos del American College of Cardiology publicado el año pasado, que en función sistólica preservada, sugirió directamente dar primero los SGLT2 y luego, de acuerdo a cada grupo de pacientes, ir agregando las otras drogas, pero lo más pronto posible. Fue muy coincidente con otro consenso entre las universidades de Harvard y Oxford que sugirió exactamente lo mismo, SGLT2 de entrada a todos los pacientes y las otras drogas ir eligiéndolas, pero no demorar mucho ni esperar mucha titulación. La conclusión fue muy clara. Basado en la evidencia de eficacia ya acumulada, todos los pacientes con fracción de erección preservada sintomática deben ser tratados con SGLT2 en ausencia de contraindicaciones o intolerancias. Más o menos en forma paralela y junto con el grupo de la Universidad de Kioto en Japón, publicamos esta editorial que dice los beneficios pueden ser más significativos y el tratamiento con inhibidores SGLT2 es comenzado en las fases iniciales de la insuficiencia cardíaca, que si se lo hace en estado más avanzado, concepto que cada vez se afianza más. Por lo tanto, estas drogas deberían ser administradas tan pronto aparezcan síntomas de insuficiencia cardíaca aun si el paciente está estable. Y fíjense que ahora hace poquísimos días, ya habrán visto la publicación en el YAC, hace 15 días atrás menos, el nuevo consenso de expertos del American College of Cardiology ya directamente dice que en fracción de dirección reducida hay que dar las cuatro drogas juntas, primero lo dice SGLT2 y después ir adaptando de acuerdo a que si la frecuencia cardíaca se agrega y va a la adina, si hay congestión más diurético, etcétera. Yo quisiera terminar con un par de conceptos más allá de la insuficiencia cardíaca. Y aunque son muchos los más allá, he elegido solo un par de ellos. El primero es obesidad. Esto que está ligado a síndrome metabólico, a insuficiencia cardíaca y demás, en este consenso no hace mucho de la Sociedad Europea de Cardiology sugiere que EMPA y DAPA glifosina, más diurético y más las otras drogas específicas que están de moda ahora para obesidad, deben ser usadas. Y fíjense ustedes que la racional para eso tiene fundamentación científica. En el meta-análisis que hicimos sobre DELIVER y EMPERO PRESERVER, justamente observamos que el efecto de las drogas no tenía relación con el peso porque independiente de qué índice de masa corporal tenía el paciente, el beneficio estaba. A raíz de eso hicimos una publicación de un subestudio de DELIVER en el cual demostramos que la droga DAPA glifosina era efectiva aún, como ven ustedes en las rayitas rojas, en la obesidad ya bastante avanzada. Y por eso la conclusión fue que el tratamiento con DAPA glifosina disminuye las complicaciones cardiovasculares en todo el espectro de índice de masa corporal. Conduce a una mayor mejoría de los síntomas en pacientes con obesidad comparados con los que no la tienen y además produce una modesta disminución del peso corporal. El segundo más allá, también se está afianzando, es hipertensión arterial. Ahí, sin lugar a dudas, sobre todo DAPA y EMPA, han demostrado que a través de todos los mecanismos tienen de alguna forma, directa o indirecta, beneficio en un paciente hipertenso. Eliminación de la sensibilidad de sal, disminución de peso, descenso de ácido úrico, inhibición simpática, etcétera. Ya hubo un primer metaanálisis con MAPA en pacientes hipertensos que demostró que los ISGLT2 producen una seducción promedio de la presión arterial, tanto citólica como diastólica, más o menos similar a lo que lo hace la hidroclorotiácida. Hoy, ahí en marcha, están comenzando algunos estudios en pacientes hipertensos con drogas de este grupo. Y yo quisiera destacar un último más allá, que ya está totalmente demostrado, que es el efecto sobre el ácido úrico. Este es un pool de DAPA, Chef y Deliver que publicamos el año pasado y que la conclusión dice, este análisis post-hoc de dos trials que se los acabo de mencionar, encontró que la gota es común en insuficiencia cardíaca y está asociada a peor evolución. El beneficio de DAPA y glifosina fue consistente en pacientes con y sin gota. Esta droga sedujo la iniciación de nuevos tratamientos para hiperuricemia y gota, concepto que ya está absolutamente asentado y consistente con muchísimas publicaciones. Y por eso voy a las conclusiones. En primer lugar, las glifosinas o inhibidores de SGLT2 se presentaron inicialmente como drogas hipoglucemiantes por inhibir la reabsorción de glucosa en fiñón. En segundo lugar, la sorpresiva disminución de morbo y mortalidad cardiovascular, y en particular por insuficiencia cardíaca, convirtió al grupo en un nuevo actor en dicha patología. En tercer lugar, luego de demostrar consistentes beneficios en fracción de dirección reducida, reiteraron similares resultados positivos en fracción de dirección preservada. Y por último, por todo lo anterior, y por la fascinante evidencia de nuevos mecanismos a nivel intracelular y metabólicos, estos fármacos crecen en su espectro terapéutico y son propuestos para beneficiar otras patologías más allá de la insuficiencia cardíaca. Y con estas hermosas vistas de esta bella ciudad, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente charla. Lo invito a tomar asiento para una ronda de preguntas. Preguntas en el auditorio. Nadie quiere preguntar todavía, yo sí. Muchas gracias, muy interesante, doctor Martínez. Y me complace mucho todos los conceptos que usted ha mencionado. Le cuento que el año pasado, hace un año atrás, estuvimos en este mismo salón, en esta misma conferencia, y yo también sentado aquí con el doctor Thier, que nos habló y hizo también una presentación muy interesante. Y una de las cosas que yo le pregunté, que ya las cosas que ya lo que se veía venir, y que obviamente ya apareció con todo lo que usted nos ha mostrado, es el beneficio que es transversal a todo lo largo o ancho de la fracción de eyección en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, sintomática, con todo el conjunto del resto. Y hoy día a nadie le cabe duda que impone en primer lugar a las glifosinas como el inicio de la terapia. Y ahí tengo como pequeñas cosillas para preguntarle. El tema, uno es el tema del costo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Usar todos los cuatro fantásticos se hace difícil. Entonces, mi pregunta es, y si partimos obviamente con una glifosina, por lo menos en Chile, no es tan caro el tratamiento con glifosinas como si, no lo voy a mencionar, con alguno de los otros ya miembros de este equipo de guerra contra la insuficiencia cardíaca. Entonces nos estamos quedando muchas veces que el paciente sí puede usar una glifosina, sí puede usar un bloqueo mineralocorticoide, sí puede usar un beta bloqueador, y diurético cuando lo necesita. Entonces la cosa es, ¿podemos contentarnos con eso? ¿O en qué casos tendríamos que forzosamente ampliar el espectro de la terapia? Bueno, en primer lugar es muy bueno el comentario, y las preguntas e insinuaciones merecerían otra charla aparte. Respecto al doctor Jorge Thier, va a estar mañana y pasado acá, somos muy amigos, hemos trabajado mucho, probablemente diga cosas muy similares a este, y tal vez presente alguno de los trabajos nuestros. Y es un gran especialista, así que no dudo que lo que usted menciona ha sido de gran valor. El otro punto, y les va a llamar la atención que lo diga, es que como en este momento los argentinos admiramos muchas cosas, los chilenos y yo personalmente, si ustedes se quejan del precio, con la crisis económica que hay en Argentina, creo que lo que usted acaba de decir es un piropo agradable y nada más. Yendo específicamente al nudo de la pregunta, creo que es muy razonable lo que usted plantea. Y le voy a acotar, de que tengo datos por haberlos vivido, que ese problema no es solamente de Sudamérica, es problema aún en los países más ricos del mundo. Hay algunos países que han limitado la prescripción de las drogas muy caras. O sea que es un problema real, pero que tiene más que ver con el mercado que con la ciencia y es muy difícil definirlo. Desde un punto de vista práctico, lo que usted afirma, yo lo apoyo y lo hago en mi práctica médica. O sea, tratar de buscar, tal vez no lo óptimo, pero lo que se aproxime y que tiene sustento científico. Yo quiero aclararles que en este momento hay estudios con antagonistas de los receptores de amino corticoides que cuando se publiquen, probablemente van a reafirmar lo que usted acaba de decir. O sea, la glifosina y un receptor de amino corticoideos. Hoy hay estudios importantes que están ya avanzados combinando las dos drogas, que es más barato que todo el armamento que se plantea. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta práctica. Después de toda esta maravilla, ¿en qué paciente usted no indicaría los ISGLT2? Yo creo que cada vez es más chico el grupo de pacientes en los cuales no toleran las glifosinas. De por sí, les cito lo que los tráeos han demostrado, la discontinuación de pacientes por efectos adversos de la glifosina es bajísimo en todos los tráeos. Bajísimo. Y en la práctica diaria, yo creo que tendría un poco de cuidado si el paciente con insuficiencia cardíaca está muy hipotenso, por ejemplo. Si el paciente con insuficiencia cardíaca tiene una función renal dimítrofe o ya tiene antecedentes que sugieren que está avanzando en su disfunción renal. Y no mucho más de ahí. Porque el tema de las infecciones geniturinarias y demás ya se ha demostrado que es mucho menos de lo que se pensaba. Es cierto que son más frecuentes en pacientes diabéticos, ya hay que tener un poquito de cuidado, pero no son efectos adversos importantes para no indicar la droga. O sea que, resumiendo, creo que es muy pequeño el grupo en que no se indica. ¿Con qué clínenos no lo indicarían? Sí, yo creo que no es solamente el clínenos, sino hay que verlos ante... No es lo mismo un paciente que tiene un filtro glomerular X y no ha tenido ningún otro antecedente que lleve a disfunción renal a que con el mismo filtro glomerular ha tenido infecciones renales, ha tenido... Bueno, toda una serie de condicionantes de mal pronóstico de su función renal. O sea, yo nunca me gustaría ponerle un número. En los trials se pone un número, ¿no es cierto? Un límite, pero en la práctica médica creo que tiene que ser el criterio de cada médico frente a cada paciente. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, tengo una pregunta que hago porque, bueno, soy hijo de oncólogo y también aprovechando a los panelistas. Bueno, sí ha salido mucho esto de los ISGLT2 en el contexto de cardio-oncología, como usted dijo. Pero, ¿usted según qué parámetro, más que todo ecográfico, que es lo más disponible, es decir, ¿usted le dejaría un ISGLT2 a un paciente que le baja el strain? ¿Usted le dejaría un ISGLT2 a un paciente solamente que le baja la fracción de eyección? Es decir, ¿en qué momento usted inicia el ISGLT2 en un paciente cardio-oncológico? Bueno, los estudios en eso son a pequeña escala. No hay todavía evidencia científica importante para afirmar que se puede dar. Yo creo que la indicación de los ISGLT2 por ahora está fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca y no en el daño oncológico que tenga. Hay una publicación relativamente reciente que muestra beneficios en los pacientes que están sometidos a quimioterapia como mejora la función cardíaca. Pero son a pequeña escala y no, yo creo que todavía no estamos autorizados para afirmar que eso deba ser una recomendación absoluta. Creo que hay que indicar más por la insuficiencia cardíaca que por las características oncológicas que tenga el paciente. Sí, me aprovecho un poco del tema porque es algo que me gusta y tengo una formación en eso y apoyo plenamente que los estudios en el área oncológica puntualmente no avalan obviamente la indicación pero lo que más yo creo que tenemos que tratar de buscar esa insuficiencia cardíaca. Muchos de los estudios clínicos y por eso es que hay poca evidencia porque los pacientes oncológicos en general siempre han sido rechazados o sacados de la evidencia y obviamente que los datos que tenemos son bastante pocos y en ese sentido yo creo que lo que yo hago por lo menos en la parte práctica en búsqueda de esa insuficiencia cardíaca y lo conversamos con algunos colegas es ampliar nuestro estudio con el uso de los biomarcadores. La ecografía siempre la insuficiencia cardíaca es muy tardía por lo menos para la fracción de eyección el strain está mucho más demostrado de que ayuda pero obviamente hay que juntar más elementos para poder buscar y encontrar esa insuficiencia cardíaca en el paciente oncológico y en ese sentido yo creo que el uso de los biomarcadores troponina pro BNP o BNP no ayudan bastante. Bueno totalmente de acuerdo y yo no le contesté al doctor lo de la ecocardiografía creo que son dos cosas distintas como usted muy bien lo ha detado una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la actitud terapéutica para el diagnóstico creo que estamos totalmente de acuerdo para la actitud terapéutica todavía no tenemos suficiente evidencia para decir yo le voy a dar una glifosina u otra droga para mejorar su problema oncológico si le damos es para mejorar su problema cardiológico otra pregunta hizo una descripción muy excelente desde el punto de vista de los mecanismos de los EGLT2 y por lo mismo uno ve la parte de la historia de la literatura y hay editoriales que llaman que estas moléculas son como las nuevas o las estatinas del siglo XXI y en ese sentido de estos tres mecanismos ¿cuál cree usted que es el que le da la mayor importancia o sello en que estos fármacos sean distintos a los otros que ocupamos en la insuficiencia cardíaca? por lo que hay hasta ahora la respuesta sería que justamente el conjunto de los tres mecanismos es lo que realmente es efectivo no hay no hay todavía evidencias de que uno sea muy superior al otro el tema de las sirtuinas el tema del MTOR el tema de los adipocitos no lleva más de 5 o 6 años de investigación y todavía creo que queda mucho por descubrir pero yo no me animaría a decir que hay un mecanismo que es muy superior a los otros creo que el conjunto es el gran valor se mencionó en alguna forma también en la en alguna literatura hace algún tiempo a la zeta solamida por compartir por lo menos en el mecanismo de acción a nivel del túbulo renal del túbulo distal pero eso sería probablemente solo un efecto en ese nivel no todo el resto de los efectos porque después como que desapareció de la escena no he visto nuevamente que se haya avanzado en algo más contra eso con respecto a eso bueno totalmente de acuerdo con la zeta solamida hubo un trabajo que mostró grandes beneficios pero es un solo trabajo pero además no hay que yo sepa hasta este momento ninguna publicación a gran escala donde muestra la asociación entre glifosina y la zeta solamida o sea que yo no podría contestar nada más de lo que usted está diciendo pregunta doctora barleta aló se escucha se escucha poco bueno primero que nada felicitarlo doctor martínez por su excelente conferencia muy precisa pero fantástica especialmente incorporando los conceptos del doctor padre quería preguntar nosotros como cardiólogos incorporamos generalmente las cosas con mucha rapidez somos más agresivos que nuestros pares que los internistas especialmente los geriatras que de repente nos sacan fármaco cuando se está diciendo que cuando ingresa un paciente que usa un ISGLT2 especialmente si este es diabético tienden a suspender la terapia ya especialmente si hay una cirugía y no sé si está titulado eso cuánto impacta por ejemplo porque si yo tengo un paciente con heart failure y usa beta bloqueo y yo le suspendo el beta bloqueo o suspendo un inión enzima convertidora evidentemente no en el contexto de que haya una hipotensión o calemia alta descompenso al paciente y muchas veces estos pacientes están en salas que no lo está viendo necesariamente el cardiólogo ¿cuál sería su consejo de prudencia frente a estos cambios de terapia? Bueno en primer lugar se dan cuenta que es cierto que tengo amigos y entre eso está la doctora Barleta en Chile por las alabanzas este bueno realmente no hay mucha publicación de que la suspensión de los ISGLT2 por ejemplo pre quirúrgico sea importante personalmente creo que salvo excepciones no habría necesidad de suspenderlo incluso se puede producir más daño que beneficio dependiendo de qué cirugía más lo que ocurre es que en ciertos grupos quirúrgicos tienen la tiene un poco la la conducta de que el paciente vaya a la cirugía con la menor cantidad de medicamentos posibles y que sea el cardiólogo el nefrólogo el endocrinólogo el que dirija pero hay satén pero personalmente creo que no habría ninguna razón salvo excepciones muy puntuales de que deban suspenderse la glifosina sea cual sea antes de una cirugía una última pregunta no sé si alguien más quiere hacer pero hay un tema que apareció también hace poco nosotros bueno yo soy ecocardiografista también y trabajamos mucho en reuniones incluso con nuestros colegas latinoamericanos hace un tiempo atrás estuvimos en una conferencia con nuestro amigo Pedro Graciano venezolano que es muy experto ha estado muchas veces en Argentina entre otras cosas y abarcó un problema que también ha sido mencionado y hay un paper también del doctor Packer con respecto hablábamos recién del espectro de la fracción de eyección y la fracción de eyección hipernormal es un problema que todavía no está bien encauzado y aparentemente las glifosinas estarían un poquito fuera como los beta con lo que ahora tampoco han servido ¿tiene alguna información con respecto a eso doctor? bueno primero el espectro como yo lo he mostrado no solamente en la publicación nuestra sino en toda esta en que está demostrado el beneficio va del 10 al 60% por arriba del 60% todavía no hay absolutamente ninguna droga mágica que mejore y respecto al concepto de de que se puede cómo se puede denominar un paciente con insuficiencia cardíaca fracción de eyección de más de 60% hoy está en plena discusión pero no solamente entre los ecocardiografistas sino en todos porque si decimos si enseñamos en fisiología que la fracción de eyección normal es 60% si está en 70% yo no sé si es insuficiencia cardíaca o es otra patología que se acompaña de disnea disnea y congestión o lo que sea o sea que creo que es un tema que no está definido pero quiero insistir para que no haya una mala interpretación que la evidencia del beneficio de la glifosina es del 10 al 60% por arriba del 60% no hay ninguna demostración ¿alguna otra pregunta? entonces estamos por finalizado este simposio damos gracias al doctor Martínez y a AstraZeneca que lo hizo posible y ahora los invito a un cóctel de bienvenida del curso de cardiología un poco por arriba del esquerco que les da que se enfrenten